¿Qué es Villas Pueyrredón? Villas Pueyrredón es el alma de Buenos Aires, así lo definiría. El alma de Buenos Aires porque es una época llena de recuerdos, mía particular y de sensaciones, con gente afín en la profesión y llena de calor humano. Y el barrio nos proporcionaba todo eso, desde el viejo bar en Moscón y Artigas hasta los recuerdos de gente merodeando permanentemente y enterándonos de las últimas novedades con respecto a la televisión y al teatro y al cine. Que es el primer contacto mío con productores muy importantes. Así que todo eso es el barrio y estoy muy feliz de estar otra vez en Villas Pueyrredón. Lo que lo diferencia de otros barrios son los medios y el nivel de la gente. El nivel de la gente es muy interesante porque es un nivel muy, 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 muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy... En España dicen fisgón. Es muy auténtico y muy mirador del exterior y del orden nacional. Y del quehacer, que en definitiva es importante porque el hacer es difundir un barrio y es de alguna manera proclamar como cosa importante, como lugar importante para vivir un barrio. Es decir, realmente es importante como lugar, por los contactos, por todo lo que une el barrio Villas Pueyrredón. Desde las expresiones deportivas hasta las expresiones culturales que se producen en Villas Pueyrredón. Bueno, yo lo viví gratamente y además muy sensiblemente y en momentos hermosos de mi vida. Puesto que yo en Villas Pueyrredón era un purrete que apenas empezaba a trabajar, eran mis primeras armas, las hice en el arte en Villas Pueyrredón, viviendo en Villas Pueyrredón. Y eso determinaba, determinó también una postura y una forma de ser. Porque, no sé, me vino muy bien estar acá rodeado de gente muy importante en el quehacer. Y detallando como siempre al ser humano de Villas Pueyrredón, de tomar cartas los días e ir a tomar el café y leer el diario. Y para mí empezar toda esa vida y tener con quien hablar, era muy, muy importante y muy trascendente y era de mucho aprendizaje. Y realmente lo pasé muy bien y muy sensible. Y fue para mí muy importante toda mi estadía en Villas Pueyrredón, toda mi vida en Villas Pueyrredón.